¡Ajá! ¡Eso está! Un aplauso, ¿eh? ¡No! ¡Qué flash! ¡Perfecto! Santa Burguesa primero son hamburguesas que son primamos mucho el sabor y la calidad del producto son verduras postas y no se desarman realmente están buenas o sea, lo que nos pasaba mucho a nosotros antes de sacar este producto era que probábamos muchas hamburguesas, no te voy a decir que probé todas porque es mentira pero probábamos mucho y notábamos que siempre faltaba como 5 para el peso y bueno, con Santa Burguesa es como que tratamos de encontrar una receta y una cosa que sea justa que esté buena sí, sí a mí me pasó algo que era que cuando yo renuncié yo no sabía que iba a hacer no sabía que iba a hacer Santa Burguesa sabía que iba a hacer algo con la gastronomía, pero no tenía ni idea que eso iba a derivar en Santa Burguesa y cuando surgió la idea de Santa Burguesa, que son esos momentos donde te cae la idea y decís, es esto ahí es como que entendí realmente por qué había estudiado lo que había estudiado por qué había elegido comunicación y por qué había transitado todas las experiencias laborales anteriores que me habían enseñado un montón para llegar a a ejecutar este producto y eso fue increíble ahí es cuando te das cuenta que no que nada es casualidad para mí, de mi forma de verlo nada es casualidad uno sigue un camino y ese camino cuando uno por lo menos yo dije listo renuncio y me dedico a algo de gastronomía uno piensa que es un camino aparte pero en realidad es el mismo camino que tuvo una bifurcación pero sigue todo en pie así que en ese sentido cuando podés unir todo lo que aprendiste con el producto es fantástico no, no obviamente miro otras cosas a la hora de contratar gente no podés quedarte con con las aptitudes de talento para mí porque soy un pequeño es una pequeña parte de lo que es la persona en realidad yo soy mucho de fijarme en el lado humano en si la persona es de confianza está abierta también a aprender a realizar un trabajo que seguramente no hizo nunca en su vida y también qué me puede enseñar esa persona a mí yo eso lo busco constantemente yo creo que la clave está en rodearse de personas que sean mejores que uno en aspectos donde uno esté flojo y ahí contratar a alguien como decir si uno contrata a alguien para su servicio y para que le sea servicial o que desempeñe tal tarea y encerrarlo en esa tarea y nada más ahí hay un error las personas son mucho más que una tarea una ejecución de algo las redes tienen muchísima importancia en mi emprendimiento porque son la cara de lo que hago básicamente nosotros empezamos dándole a full solo a las redes de hecho solo tenemos instagram no tenemos o sea tenemos una página en facebook a la que realmente no le damos la misma bola que le damos a instagram porque en ese momento lo consideramos así y dijimos bueno vamos a hacer todo por acá y le damos muchísima bola porque es es el espacio que nos permite mostrar lo que hacemos y lo tomamos con puro agradecimiento y tratamos de hacerlo lo mejor posible le doy también mucha importancia porque quieras o no es como la puerta de entrada a captar clientes y es donde nace todo ahí me parece yo tenía un jefe que decía las buenas ideas valen centavos las implementaciones valen millones y un poco también lo creo así porcentaje del éxito obviamente va a depender de que consideremos éxito si es éxito a lo que uno usualmente llama éxito monetario o si uno cree otras cosas ¿no? pero el porcentaje es cero porque yo puedo tener una idea espectacular y si me quedo ahí nada no vale nada la cosa es tener una buena idea y decir creo en esta idea ir y ejecutarla y hacerlo bien ahí es como dices ah ok esto esto es realmente lo que vale la idea es lo que me hizo pisar el acelerador pero no no sería muy también sería muy cuantitativo viste decir bueno tiene este porcentaje qué sé yo qué sé yo ha me no y me 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 no Gracias por ver el video.